Hola, ¿qué tal? Llegó la hora de los deportes. Después de 64 días de viaje ya con el objetivo conseguido, Melissa y Diego los saludo y les doy paso en la recta final de esta aventura que no termina acá, pues en RCN nos tomamos Brasil para llevar el mejor mundial. Melissa, Diego, adelante. Hoy es un día de orgullo para la caravana de la expedición RCN. Trae, así como lo prometimos, después de 64 días de recorrido, los salgamos a los pies del Cristo Redentor. Estamos en Río de Janeiro, nuestra ciudad objetivo y aquí vamos a terminar este maravilloso recorrido contando decenas de historias a través de cuatro países, 22 grados centígrados, 9.450 kilómetros de los recorridos y dejamos 10 de manera simbólica, que son los que recorreremos para llegar hasta la puerta del Estadio Maracaná mañana, en donde culminará esa gran ruta que trazó la expedición RCN. Sí, hoy por la mañana salimos de la plaza de Copacabana recorrendo la ciudad maravillosa, cruzamos el bairro de Botafogo y subimos por el Parque Nacional de la Tijuca para llegar al Corcovado donde está el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Este es el punto de orgullo para los brasileños. Nosotros también nos sentimos orgullosos de que en Colombia más y más sigan diciendo, yo creo. La Armada Nacional cree en Colombia, cree en nuestra selección. La Armada Nacional cree en Colombia, cree en nuestra selección. Yo creo. Yo creo. Yo creo en el amor que siento por mi tierra Y soy el mejor testigo que es la fe La fe siempre le da luz a la esperanza También creo en la mirada ¡Cree en la mujer! El punto más al occidente de Colombia La Armada Nacional cree en Colombia, cree en nuestra selección. Las mujeres de la Armada Nacional creemos en Colombia, creemos en nuestra selección. Desde San Andrés, la Armada Nacional cree en Colombia, cree en nuestra selección. La Armada Nacional cree en Colombia, cree en nuestra selección. La Armada Nacional cree en Colombia, cree en nuestra selección. Ay, 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 creo en mi bandera linda Aviación de la Armada Nacional ¡Ven Colombia! ¡Ven la protección! En mi frente en alto, seguiremos adelante cuando Dios así lo pida Desde el Medellín 82, los hombres y mujeres de la Armada Nacional que protegemos el azul de la bandera ¡Creemos en Colombia! ¡Creemos en la protección! Ay, 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 creo en mi bandera linda Y al haber dificultades, con honor y frente en alto Seguiremos adelante cuando Dios así lo pida Queremos que siempre puedas elegir Por eso te damos opciones para que encuentres lo que buscas aquí Aquí, aquí o aquí Porque cuando eliges, puedes tener lo mejor para tu vida Te damos opciones para que puedas elegir Elige los bancos Aval Grupo Aval, más que un banco Estamos en el Cristo Redentor En la maravillosa ciudad de Río de Janeiro Y en directo con la presencia de la colonia colombiana en la ciudad Así es, estamos en vivo y en directo desde Río de Janeiro La ciudad objetivo de la caravana de la Expedición RCN Desde que salimos de la puerta del canal RCN hace 64 días Pero nuestro objetivo es mostrarles lo mejor Los colombianos, la alegría de ellos Y también los lugares que pueden visitarlos Que vengan a vivir la Copa de Luz Cuando Dios creó la Tierra Le regaló al Océano Atlántico Un monolito de granito de 396 metros de altura Lo clavó en la bahía de Guanabara Hoy Brasil Y sus habitantes lo llamaron Pan de Azúcar Uno de los dos gigantes que custodian Río de Janeiro A su lado está Urco Una formación menos afortunada Que apenas alcanza la mitad de la imponencia del pan de azúcar Pero vital cuando el hombre decidió conquistarla Hace un siglo Entre la base, ese punto intermedio Y la punta de pan de azúcar Se tendieron 1400 metros de cable Y de allí colgaron el bondiño Un teleférico que cada 5 minutos Lleva 75 turistas a la cumbre Lindo, maravilloso No conocía La primera vez que yo vim Achei maravilloso El río es muy lindo La vista panorámica es maravillosa Se consegue visualizar Varios puntos turísticos De la ciudad de Río de Janeiro Y de un solo local Tres minutos a Urco Y otros tres a Pan de Azúcar Donde se entiende por qué le dicen El Dios que vigila el sol Aunque todos buscan la mejor vista de río Pan de Azúcar es caprichoso Y en segundos se oculta tras la bruma Aún así es mágico Porque en los días que parecen fantasmales El cielo entrega un espectáculo único Precioso, tuvimos la suerte Además de que fue un día muy claro Tuvimos unas vistas magníficas Más que a contemplar la vista limpia De Río de Janeiro Cientos de personas suben al atardecer Para ver al otro extremo de Pan de Azúcar Al Cristo Redentor con un hálito angelical Los cupos en la primera fila son pocos Por eso muchos pasan el día entero Esperando que sean las 5 y 30 de la tarde Es un show tan bonito La gente pues está muy emocionada Y sobre todo vemos la puesta del sol Pues con más gente Entonces es un momento de Ostras, aplaudirlo finalmente Como que espectáculo de la naturaleza Tan bonito El aplauso es para Pan de Azúcar Una maravilla monumental A la que Río de Janeiro Y sus miles de visitantes Diariamente le rinden culto Seguimos en este día de celebración Para la caravana de la expedición RCN Bueno, trajo la copa Pero ya hizo la oración Si, ya la hicimos Pero nos vamos a llevar en la propia Esta es una rágrica Este es el objetivo Y la alegría de los colombianos ¿Cómo comenzó la historia? ¿Cómo se ha ido desarrollando La historia de esta bandera Con los mensajes? Pues en Cartago Valle está mi compañera Mónica Benguechea Mónica desde Río Feliz tarde Hola Melisa ¿Cómo estás? Bueno, aquí le cuento Que en Cartago Lo que sucede en la Plaza de Bolívar De esta ciudad Es único y sin precedentes Conmovidos todos Por la tragedia Que en estos momentos Se entristece al país Los mensajes de solidaridad Y de esperanza también Se han hecho presentes Se han expresado A través de una bandera Esta inmensa bandera Que en estos momentos Están entrelazando Las legendarias bordadoras De Cartago Como la suma De todas las banderas Que han recorrido el país De pe a pa En manos de los colombianos Que han dejado ahí Su mensaje Mercedes López ¿Verdad? ¿De dónde viene esa bandera Mercedes? Esta bandera viene De la selva de Colombia Mercedes Esta bandera Incluso tiene su propia historia Y aquí se las contamos La semilla del sentir Tricolor Se sembró Con una corta Pero emotiva frase En el alma De 45 millones De colombianos Desde Cajamarca Yo creo Creo Colombia Creo el mundial A la fuerza Y germinó en forma de bandera Al tercer día De la expedición Brasil En tierras cafeteras Cuando en un espontáneo Geso de gratitud Y orgullo El alcalde De la Tebaida Quindío Puso en manos Del brasileño Diego Gasola De nuestras insignias Más honradas Desde entonces Miles de brazos Fueron las astas Que alzaron Con honor El emblema oficial Hasta los más remotos Rincones De esta geografía Con todo el impulso Y la complicidad Del canal RCN Pocos sospechaban La conspiración De hermandad Que sobrevendría Dejar imprensa Una firma O un anhelo Relegó el protocolo De los símbolos patrios Y fue ya Una necesidad En cada ciudad Y pueblo De los 32 departamentos Se replicó La misma muestra De soberanía Y libertad Para expresar La consigna Que por su invocación Colectiva Terminó siendo Como un mantra universal Creo en la selección Colombia Yo creo en Colombia Yo creo en mi selección Colombia Y espero que pase En el mundial Yo creo en el mundial Entonces no hubo dudas De que este viaje Sin retorno Lleno de tantos sueños Y buenos deseos Cobrara dimensión De movimiento nacional Desde el pacífico Hasta la orinoquía Desde los llanos Y las selvas Resguardadas por el ejército Hasta las montañas Ríos y vías Por donde trasegó La caravana Siempre en compañía De la policía Yo creo Yo creo Desde el inhóspito Cayo Alburquerque En San Andrés Islas Y el meridiano 82 La frontera más custodiada Por los infantes de Marina Hasta la exótica Amazonía Desde el fondo De nuestros mares Hasta las nubes Surcadas por las naves De la fuerza aérea Flamió el propio Estandarte En manos De los millones De colombianos Que al dejar su huella Fueron portadores Y testigos De una fiebre patriótica Y una incontenible Ola de fraternidad Que se desató A partir De un pedazo De bandera tricolor Creo yo Creo en mi amarilla En mi equipo Que amo tanto En mi